A menudo yo me siento tan cansado Como si de todas partes apuntaron hacia mi En el subte se me empuja, casi pierdo el brazo Se me empuja en el trabajo con el mismo frenesí Entro en unos almaceles, veo como me originan Aún así despedir una vagina y me traen unas sarténes Que no, que no viejo, solo soy un ser humano Vivo en paz como de lo que gano y solo aspiro Solo soy un ser humano No me aprietes tanto que me haces daño No me aprietes en mi Toma mi mano Pido fuego a una muchacha y ni se ha enterado Y a un taxista despiadado le firmaron pagaré Me invitaron a una fiesta Vaya compromiso Y un soldado de permiso no ha dejado un canapé Me decido ir al dentista Se me cuela una señora Le dedico una mirada a la acusadora Y me va con la revista que no, que no viejo Solo soy un ser humano Vivo en paz como de lo que gano Y solo aspiro, solo soy un ser humano No me aprietes tanto que me haces daño No te apoyes en mi Toda mi mano Ay, la, 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 la Muchas gracias Hasta el año que viene Los espero Con salud, con amor, con trabajo Y con muchas gracias Pienso de música, eh Chau, chau, hasta la próxima Ay, la, 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 la Ay, la, la, la ¡Aplausos! ¡Aplausos!